Hola, soy Lina y hoy vamos a hablar de cómo sería si yo fuese madre. Hay mujeres que ya nacen con el instinto maternal impregnado, que sueñan desde chicas con ser madres y que ya sueñan en cómo van a hacerlo. Claramente ese no es mi caso. Mi instinto maternal creo que se quedó dormido en el útero de mi mamá porque me lo olvidé ahí y ahora les voy a hablar de cómo creo que yo sería si tuviera un hijo. Pero antes chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal y si no están suscritos, suscríbanse que subo un video por semana. Así que ahora vamos a empezar con los motivos por los cuales yo sería una pésima madre. En primer lugar, es que me gusta mucho hacer bromas y claramente mis hijos serían un objetivo para dirigir esas bromas y yo no creo que la pasaran bien con eso. Hija, ¿podés venir? Vení, sentate, tenemos que hablar. Tengo que decirte algo que es muy importante para mí. Ma, dale, ¿qué pasa? Me estás preocupando. No, hija, sos adoptada. ¿Qué? No, no puede ser, no te creo. Me duele no haberte lo dicho antes, pero sí, es verdad. De hecho, mirá, te traje los papeles de adopción para que lo veas por vos mismo. ¡Mamá, te odio! ¡Ay, por Dios, es una idiota! Má, me dejaste con una duda. ¿De verdad soy adoptada? No, hija, ojalá, pero todavía no encuentro a nadie que te quiera. Otro de los motivos por los cuales yo sería una madre fatal es que amo dormir. Amo dormir al punto de ser una morsa y que nada me importa más que la cama. Así que ahí tendríamos un problema porque a la hora de elegir entre mi hijo y la cama, creo que elegiría la cama. Ay, mi mamá me dijo que volviera a las 12 de la noche y ya son las 7 de la mañana. Seguro se quedó esperándome despierta para matarme cuando llegue. Y cuando digo que preferiría la cama es porque la preferiría siempre. No, 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 no. Y yo creo que la peor razón por la cual no tendría que ser madre, porque eso sí ya sería un peligro, tanto para el bebé como para mí. No, bueno, en realidad para mi hijo, no para mí. Pero es que soy una persona muy, muy, muy despistada. Soy una persona que vive en las nubes y me distraigo muy fácilmente. ¿Se imaginan cómo sería si tuviera un hijo? Sí, sería algo como esto. Y lo que seguro que no te enteraste es lo que pasó el otro día cuando... Y pará, tu hija está tocando los enchufes. Ay, no pasa nada, nada más está jugando. ¡Ay, la nena! Ay, cosita, nos vamos a bañar, ¿eh? ¿Quién va a ser el bebé más limpio y lindo de todos? Sí, vos, cosita, vos. A ver, bueno, ¡uy! Un momento para llamar. A ver, hola. Sí, ¿qué querés? ¿Pero qué es eso tan importante que tenés que decirme que no podés esperar? Bueno, dale, contame. Sí, te escucho. Sí, te entiendo, te entiendo. Esperá. ¡El bebé! Así que, bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con amigos. Quiero que me dejen también en los comentarios cómo creen que serían ustedes siendo padres. Así que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!